Las tres cosas que tiene que tener una pista para que me guste, es curvas reviradas. Que sea un circuito técnico, que tenga tanto curvas lentas como curvas rápidas. Y también me gusta cuando el circuito tiene alguna curva aperaltada o curvas aciegas que no se ven. Mis tres pistas favoritas son el circuito Ricardo Tormo, Montmeló y Jerez. Y aunque siempre guardaré en mi recuerdo y en mi corazón Karting Organor porque es donde empecé. Y a pesar de ser una pista de karting pues también me encanta. Gracias por ver el video.